Y si estarás de acuerdo conmigo que para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros mismos. Y sabemos que tú quieres mejorarlo. Y el único camino para lograrlo, mi Iván, es estudiando, ya que obtendrás los conocimientos necesarios y una visión diferente de tu entorno que sólo la formación académica te puede dar. Por eso, acércate a Universidad Isel y comienza sus estudios de bachillerato o licenciatura, donde podrás encontrar una amplia oferta académica, colegiaturas accesibles y 10 campos cerca de tu casa o trabajo para tu mayor comodidad. El cambio comienza en ti y Universidad Isel te ayuda a lograrlo. Si ya concluiste tu secundaria, corre a inscribirte e inicia ya tu bachillerato tecnológico. Comienza tu preparación en una institución comprometida con la educación y el futuro de México. Universidad Isel, estudiantes que inspiran.